¿Dónde ver América vs Chivas? El partido de vuelta de la semifinal de la Liga MX Clausura 2023, la liga mexicana que se está robando la atención de muchísimos fanáticos. Recuerda darle me gusta a este video y comentar a cuál equipo de ambos tú le vas. ¿Le vas a América o a Chivas? Coméntalo por aquí abajito. Es declarar que América salió con un resultado favorable del partido de ida por la semifinal del torneo Clausura 2023, luego de vencer por la mínima diferencia a Guadalajara 1-0. Así que en esta ocasión vamos a conocer en qué fecha estarán jugando, el partido de vuelta y en qué horario para cada uno de los países, así como a través de qué canal de televisión en vivo y en directo lo podrá sintonizar o vía streaming. Pues mi nombre es Jesús Campos y vamos a comenzar. He de mencionar que el panorama ya está claro para el equipo dirigido por Fernando Ortiz. Si ganan o empatan, en automático se convertirán en el segundo finalista del certamen, dirigiéndose entonces hacia la final. Incluso si pierden solamente por un gol de diferencia, eliminarían a su acérrimo rival. Sin embargo, si llegan a perder por dos o más anotaciones, pues definitivamente quedarían eliminados. Por su parte, Chivas tiene que darlo todo por el todo si quiere poder aumentar esa posibilidad de dirigirse hacia la final y enfrentarse al ganador de Monterrey vs Tigres. Es de aclarar que este partido está pautado para este domingo 21 de mayo, en el horario correspondiente para México a las 8 de la noche, para Ecuador y Colombia a las 9 de la noche, para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Chile a las 10 de la noche, y para Brasil y Argentina a las 11 de la noche. Es de aclarar que entre los canales donde podrá sintonizar este encuentro, tenemos lo que viene siendo Azteca Deportes o el canal Azteca 7 y también Portudn. Es de mencionar que este partido se estará llevando a cabo en el Estadio Azteca y son muchísimos los fanáticos que están emocionados por ver cómo se terminará definiendo este marcador. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que termine ganando América vs Chivas? ¿Y cuánto por cuántos goles? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.